El Estadio Azul, construido en 1946 y anteriormente llamado Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, vio pasar a grandes equipos y jugadores de gran nivel. Sin embargo, nunca celebró un título ni con Atlante ni con Cruz Azul, equipos con mayor estancia en él. El inmueble, junto con la Plaza de Toros, fue un proyecto de la década de los 40 construido para que la capital contara con un área específica para la práctica deportiva, pero que no se pudo concretar totalmente. Inicialmente fue concebido para albergar partidos de fútbol americano y en su inauguración se disputó el encuentro entre los Pumas de la UNAM y los aguiluchos del heroico Colegio Militar. Sobre la grama de dicho escenario pasaron otros equipos como el América o el Necaxa y fue sede de algunos partidos de la Selección Mexicana de Fútbol durante las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 94. Todos esos equipos y jugadores dieron alegrías a los aficionados que acudieron al escenario de la Colonia Nochebuena a ver los partidos, a presenciar las grandes hazañas de futbolistas de gran nivel. Desde 1996 fue la casa de la máquina cementera y su demolición deja un sentimiento de melancolía a su afición por todo lo acontecido durante 21 años y medio que lo habitaron. Luego de albergar los últimos partidos de los Azules durante la presente campaña, terminó su vida útil como la inició, con un partido de fútbol americano en el marco de la final del habitazón México 3 de la Liga entre Mexicas y Raptors. Se espera que sea demolido en los próximos meses para posteriormente dar paso a la construcción de un complejo que albergará una plaza comercial y un hotel. Con información de Ricardo de la Rosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.